muy buenas amigas de youtube y hoy es un nuevo video de Octopath Traveler vamos a continuar la aventura, ahora ya somos tres, somos Hany, Cerion y Alfin el boticario el último en incorporarse al grupo y vamos a emprender el viaje en búsqueda de nuestro cuarto héroe, Pin Rose no sin antes hacer una visita al punto de grabado 3 horas 47 es lo que nos marca el juego yo creo que es más tiempo este hombre está aquí mirando hay otra mujer, que si no se le pesca, no se le dices, va! hay peces de sobra este turno de la vida y combate uff, está el caragol ese de mala venta vamos a ver que tal viene al fin está saliendo muy bueno no hacemos ruptura al carago ahora no hacemos ruptura esto es un si me gustaría serme demasiado fuerte no? esta gastando demasiado, esto Vale, ahí se llega ruptura, ya las tengo los impulsos, pero están quitando demasiado la vida estos enemigos. Y duran demasiado, mi carajo se recupera ahí encima, vale, ruptura de la avispa y cargamos los impulsos. Un turno de alfín, entallada, vale, ahora es un duerro con el caracol. Vale, ahora sí que no hace daño. Bien, así está el león, con su daga, quien es la derrotada. Soy nivel 11, al final punto, nivel 7. Y viajamos al sur, la curativa, pues nos hacen falta después del combate que hemos tenido ahí en la cueva esa, con la serpiente. En los sapos estos, con las espadas. Vale, si le hace daño a la espada, le hace daño a la helacha. Enterea, enterea. No, equivoco. Vamos a hacer daño a la helacha ahí, que esa está en ruptura. Vamos a atacar a este, a dejarlo más de ruptura. Ese es bueno. Y la flecha va para ti. Espada y arco. Un de no. Y... Un de no. ¡Alvamadá! Un de no. Mira nada, es mejor ir a atacar a la caniza, piensa que es. De hecho la ruptura, ves, la ruptura entra más fácil. Se me ha olvidado el impulso de la edación. Se recupera. No, no espera porque no tiene ruptura. Y en el siguiente turno que coja al fin, habrá oportunidad ya. Tiene el 12 Grahanis, al fin un 7. No nos da ningún objeto aquí. Si volvía a robarle a los enemigos y demás, pero quiero ir un poco más a jaleo. Vamos a avanzar bastante. Yo creo que sí, y a Pinroll si no podremos llegar a este capítulo. A ver, a veces se han dado demasiado lejos y llegas pronto. ¡Uff! Otro caragol. El caragol no me gusta. Y el sapo, pues tampoco. Pero bueno. Este es el más fuerte del otro, ¿eh? ¿Por qué el sapo? Ah, este tiene una coletilla. No hay una diferencia entre los dos. Buah, ostia. Vamos a por este. Ruptura. Y hacerle pupita. Unos menos. Y ahora... El caragol. Pegajoso este. Cambiamos a Daga. Hacemos ruptura. Y ahora todo lo que quiera entrarle de daño. Pues le va a hacer pupita. Ahí está, al fin. Para arreglar la faena. Muy bien. Bien. Aquí hay un... Transolección del arroyo claro. En dirección del arroyo claro. Esa es donde venimos. A la cámara de izquierda. Nocturnia para abajo. Y para arriba. Yo creo que es la cueva esta que hemos dicho. Nocturnia para abajo. Nocturnia para abajo. No se suena nocturnia. ¿Cuánto he grabado? Siempre que grabas, chavales. Recordarlo. Nunca sabes... ¿Dónde tendrás que volver? Aquí hay otro mapa. A ver. Nocturnia a la derecha. Puente Santo a la izquierda. Puente Santo no tenemos marcado nosotros en el mapa. Pero vamos a quedar por aquí. Alguna misión secundaria de algún personaje tendrá que ir por ahí. A ver. Bien, amigos. Estas dos avispas y esos dos sapos. Estos sí que son iguales. ¿Vale? Entonces el hacha no le hacía daño. Es espada. Pues... Vamos a atañar. Con impulso. A esta avispa. Grabamos ruptura. Y... La espada que hace pupita. A sapo. Vale. Ahora tenemos a Hannith. Que puede atacar con su hacha. Bueno, puede hacerle daño a los cualquiera de ellos. Y desde cazador vamos a usar la furia de flechas. Los ataques especiales que son muy pocos. Y hace bastante pupita. Incluso he hecho esto. Y con esto se acaba todo. Eh. Se acaba. No se acaba por culpa de que este... No tenía la ruptura. Si no... No es. No le quedaba nada. Y este de nuevo. Se va a contar más. Es increíble. Un poquito más va a contar. Lo bueno. Y un espadazo. En miapol. Nos harían nocturno. Y unos militares de nocturno. Bueno, no les voy a dar. Te puedo atro buena ya. No. Estamos en el desierto. Y pero, Chevrow, se llegan. Sirva vigorizante, estamos llegando a donde está Primrose, ahí nos marca justo, llegamos a la aldea de Primrose, ostias, estos lagartos con martillos, uno con martillo, otro con almaza y una hormiga gigante, nada, hombre lagarto de las arenas 2, ese es el 3, y el 1, nada Ah, si, hace poquita, no tengo el ataque Ruptura No anda no? No anda No anda no? Outta mi parte No sé qué hace ahí, de momento. Ah, será mucho más débil que el otro. Nunca te fíes de la hormiga. Un cofre, una deuda antigua y vamos a Luturnia, la aldea de Queen Rose. Aquí está Queen Rose, por fin, por fin se presenta ante mí. El hombre con la marca del cuervo, el hombre que mató a mi padre. Vamos a iniciar su aventura. Se llama Queen Rose y es marilarina. Esto es nocturnia, ciudad de los mil placeres, eternamente rodeada de sombras. Tras acabar en la pobreza cuando su noble casa cayó. Ahora ejerce su profesión en una taberna, víctima de un sinfín de humillaciones. A manos de su cruel patrón, Helgenich, todo a la espera del día en que pudiese vengarse. Y entonces un día apareció él, un hombre marcado por el cuervo. Uno de los tres malditos rufianes que asesinan a su querido padre. Y así, con la ayuda de Yusufa, su única amiga, fue corriendo tras él, desde la taberna hasta el laberinto inferior. Necesitará aliados leales para recorrer el camino que ha elegido. Llegar de Queen Rose tendrás que permanecer una zona hasta que completes determinadas tareas. Sí. ¿Escucháis el principio de la historia? Sí. Incluso cuando la hoja esté contra vuestro corazón, la fe será vuestro escudo. El lema de la casa hace el harto. Hace diez años. Es divertido como funciona, ¿no? Todo lo que ocurre en este mundo cae en uno o dos pequeños católicos del mundo. Lo que se ve muy bien, tienes que quizá una vez más saber. Lo que se ve muy bien. Lo que se ve bien, Fue la verdad. ¡Oh! ¡Francara! I will never forget. Three men, each marked with a sign of the crow. One on his left arm. One on his right. And the last on his neck. Three men, foul scavengers, just like the boy whose mark they bear. They took my father from me. And I will never forget. And I will never forget to put Rose in the work of a dancer. I wish I had your confidence, Primrose. I couldn't imagine nodding off minutes before my cue. How nice it must be to be the master's favorite. Envidiosa del grupo. Fine, go on and keep your airs. Act as though you're better than the rest of us. He's going to be the best. It doesn't change the fact that you're just another dancer in the sand, Primrose. Nothing but a kept woman. Here to flatter the dignity of men who pay for the privilege. I suppose you're right. I know. There's a sofa. Shh. Enough chatter. Mr. Helganish is coming. Do I keep you women to titter here in the shadows? My customers are waiting for their entertainment. The opening act should be on that stage, homie. Now, get out there and earn your king. ¡Suscríbete al canal! 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 la taberna está ahí delante aquí taberna de nocturnia por aquí ponernos deprisa i am ready Cuide de mí, padre, cuide de mí. Ese día juré venganza contra los hombres que le arrancaron de mi lado. Los tres marcados por el cuervo, dejé atrás mi hogar para seguir su rastro, un rastro que me ha traído hasta aquí. Escuché que uno pasa a menudo por aquí durante sus viajes. Tenía poco a lograr cerrarme, pero no había más. Hasta que la encuentre me enfrentaré a toda penuria. Perder mi honor no es nada comparado con el dolor de perderle. Padre, me tendré hasta que encuentre a los tres. Y hasta que me cobre mi venganza bailaré. Ya es una parte desagradable. Tiene con el patrón. Hay que volver a la habitación. Tiene que salir. Y volver al edificio donde estábamos con los pompis. El del cuervo. Hey! Hey! Yes. Oh, thank you! Jejejeje ¿Sabe la imagen que ve ella bailando delante de su padre? No, no! ¿Qué? Oh, ¿no? Oh, no. Unos negocios, a saber. Yo creo que ese es el del cuervo. Cucheseando estas. Yusufa no habla mucho tampoco. ¡S-Stop that! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas cosas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Beg pardon. Hasta la próxima vez. Bueno, en teoría fue el del cuello el que lo mató al padre. Estaban a los laterales. Escapa. Estaban a los laterales. Estaban a los laterales. Estaban a los laterales. Estaban a los laterales. Que mal que tiene la amiga Y sé que debajo, tienes un buen corazón ¡Gracias! voy a buscar al tío este me traerás a las mujeres que necesitan, verdad? es tan difícil encontrar ayudantes competentes hoy en día así no hay manera es así mi señor que hago todo lo que puedo, es un lacayo tú y yo somos amigos, verdad? y los hijos cuidan de unos de los otros, no? nada se acerciona hay todo lo que está en mi mano he estado una buena bailarina en el pueblo, me gustaría una chica así otra de las mujeres del lugar marcado en el mapa, eh? y no me hagas esperar por supuesto que no, mi señor y por ello voy a perseguir a los asquerosos cuervos no te involucres y este es problema mía, no tuyo si vas a venir, ven ya print rose unido grupo lo vamos a dejar aquí en esta parte ya que el capítulo ha sido bastante largo después del trayecto hasta nocturnia y esta primera parte de la historia de print rose ya veis que tengo los cuatro y en el siguiente capítulo y en el siguiente capítulo lo vamos a entrar al hombre con la marca del cuervo espero que os haya gustado el vídeo, si hayáis que darle like, suscríbete espero en la próxima hasta pronto ¿Qué es eso?